Buen día, anoche en la entrega de los premios SAC, que es el premio que los actores le dan a sus pares, lo cual hace que sea un premio muy esperado y que conmueve muchísimo, porque lo que sienten los actores es que son reconocidos por sus pares, que eso siempre tiene un valor agregado. Bueno, este fue uno de los dos discursos memorables de la noche, porque le dieron un premio a la trayectoria, se lo dio alguien que ya también está reconocida como Rita Moreno, es un premio que han recibido grandes de Hollywood como Clint Eastwood o Carol Byrne. La verdad es que fue un momento muy agradable. Se notaba algo así como una pequeña tensión, la gala no fue tan divertida como otros años, toda la industria está atravesada por esta especie de tragedia que le ha caído, que es el descubrimiento de acosos sexuales e incluso violaciones, como ya hay denuncias contra Harvey Weinstein, que es uno de los productores más poderosos. También hubo otro discurso muy memorable que fue el de Nicole Kidney. Sí, claro. Hermosa estaba ella, pidió disculpas porque estaba con una gripe, y ahí nomás arremetió con un discurso muy fuerte, donde dijo que hace 20 años estarían acabadas las mujeres de su generación, pero que ahora se han vuelto poderosas y perdurables, dijo. Lo que la hizo un discurso que fue sumamente aplaudido, sin grandes expresiones de los actores sobre los movimientos Times Up y Me Too, pero se notaba que eso era como algo flotante dentro de la atmósfera de la gala. Y está bárbaro su, porque en este caso, a ver, siempre que acá criticamos en la Argentina con la entrega de premios de los Martín Fierro, los Tato, otros, la grieta, la famosa grieta, que se pelean entre ellos mismos arriba del escenario. En este caso es un pedido único, es obviamente por la dirección, siempre por una sola dirección y hacia lo mismo apuntan, que es en contra de los abusos, en contra de la violencia, de género, en contra de las violaciones, como hemos mencionado. Así es, y no solamente eso, lo más interesante es cómo Hollywood rápidamente toma la delantera. Es decir, el movimiento Times Up está recaudando muchísimos fondos, hubo una marcha de las mujeres este fin de semana en Washington, con la presencia de actrices que están muy comprometidas, como Scarlett Johansson. Ayer se vio un James Franco un poco apachuchado. Fue, pero estaba medio caído y se le notaba. O sea, el tipo sabía que le iban a pasar por arriba con el premio, que no lo iba a recibir, que después de tener cinco denuncias, aunque alguna de ellas es bastante floja de las denuncias que tiene, yo las estuve leyendo, pero de todos modos ya quedó tocado. Este es un tema que una vez que te salpica, quedaste ahí medio como estampado. Sí, sí, a verdad no, porque recordemos, la denuncia está ante la justicia, por ejemplo, el James Franco, uno de los tantos, ¿no? Está ante la justicia, pero todavía la justicia no comprobó si fue insinuado. Es inútil, la condena social llega siempre antes, a veces es muy injusta, pero de todos modos, como la condena social se anticipa y la industria quiere ir un paso adelante de lo que se ha venido, que ya es un tsunami, entonces se vuelve demasiado puritana en esta reacción, porque deberían esperarse las denuncias judiciales y bancar un poco, pero el James Franco ya quedó tocado en un ala. Por otra parte, lo que hay que decir es que fue la primera gala conducida por una mujer, Kristen Bell, fue un poco bodorrio al principio porque ella estaba muy nerviosa, después la llevó bien, la remó muy bien, muchas presentadoras fueron también mujeres y yo diría que fue una noche sin sorpresas, ¿por qué? Porque se esperaba que Grandes Pequeñas Mentiras marcara la noche y la marcó más allá que no se llevó el premio a Mejor Elenco, que equivale a Mejor Serie aquí en los SAC. Y de la misma manera que Tres Anuncios para un Crimen se llevó Mejor Elenco y se esperaba, o sea, lo de Tres Anuncios para un Crimen ya se espera que mañana sea una de las nominadas a Mejor Película cuando se anuncian los premios Oscar. Claro, porque los premios Oscar, bueno, ahora vienen en febrero, ¿son, no? Son el 4 de marzo, pero ya mañana se anuncian las candidaturas. Perdón que se me está rompiendo el Huawei y no se le puede bajar el volumen. No, pero no se escucha nada, estás perfecta, suba, así que seguí hablando. Pero a ver, está bárbaro, decíamos, a ver, cuando hablamos de que una mujer esté conduciendo una fiesta, una gala, esto hace, no sé, no te voy a decir ni 10 años atrás, 5 años atrás, era una locura. Era una locura, era impensable. No, una mujer, ¿cómo lo va a hacer una mujer? No, no. Y ahora es increíble el avance que tuvimos en tan poco tiempo. Sí, y en tan poco tiempo, un poco motivado por esto que te digo, la inteligencia de la industria de reaccionar tan rápido. Ayer, por ejemplo, en la previa, en la alfombra roja de E-Entertainment, todas las conductoras, lo primero que hacían era, al final de cada entrevista, hombre, mujer, adolescente o actor maduro, preguntarle tu opinión sobre Time's Up. O sea que es un movimiento que ya penetró a la industria y esto me parece saludable, ¿no? Exactamente. Más allá de que por ahí en algunos momentos parezca exagerado, lo que yo siempre digo es cuándo va a pasar en la Argentina, porque no somos un país angelical donde nunca pasó nada. Entonces, a lo mejor este movimiento se extiende y realmente se empieza a dar esta condición igualitaria que una actriz sea reconocida por sus méritos y no porque tiene buen irse o buen andar. Muy bien. Este, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, veremos entonces cómo sigue, obviamente, con la entrega de los premios, ¿no? Porque vienen los Grammys también ahora. Sí, los Grammys, exactamente. El 28 de enero vamos a tener ahí la entrega de los Grammys. Por supuesto, a nosotros los latinoamericanos lo que más nos importa es que hay dos candidaturas muy importantes para Despacito. Luis Fonsi, claro. Sí, de Fonsi que no llega a los Grammys latinos, llega a los Grammys que se entregan en Nueva York, que son los Grammys con mayúscula. Así que, bueno, se espera que una de las nominaciones se convierta en premio. ¿Y el otro? Y en lo personal yo quiero que gane Ed Sheeran. Ed Sheeran le gusta. Ed Sheeran que este fin de semana con una foto amorosa anunció que se comprometió y que se casa con su novia de la escuela secundaria y que sus gatos están muy contentos. Ah, vos te sabés toda la vida directamente de Ed Sheeran. Yo lo adoro, a mí me encanta. Le dedicó a su novia el tema Perfect, que es precioso y que la verdad me encanta. Así que ahí los vamos a tener. Y sí, anunciar una cosa más. Mañana hay que estar muy atentos, no va a pasar durante el horario de Banda 3.0, sino después van a estar los anuncios de las nominaciones al Oscar. Ahí ya es todo ir hacia el 4 de marzo. Bueno, gracias. En un ratito seguimos. Por favor. Se ve que tenemos muchas más pastillitas del mundo del espectáculo. Así que no se vayan de banda porque queda todavía lo mejor.